Me contaron que también se habló sobre el acuerdo con el FMI y medio que Cristina dijo que es un camino que está agotado. No sé si me podés confirmar eso. No es que está agotado, lo que dice es que lo que está agotado es nuestra posibilidad de sostenerlo. Por eso está en masa en este momento en Estados Unidos, viendo si encuentra de alguna manera algún resorte en donde le dé respiro. No se llega a juntar la guita que se debe. Lo cierto es que estamos en un, no lo dice ella, pero estamos en un default permanente. No es que hay una instancia en donde vos tenés cierta situación de alivio. Hoy si no se liquida el dólar soja, estamos frente a una parálisis económica brutal. Entonces hay que encontrar una solución a eso. Hay una preocupación genuina y creo que hay también una apuesta que le vaya bien a masa en Estados Unidos. No le está yendo bien, pero ahora vive permanentemente yendo para allá y la verdad que... ¿Qué sería que le vaya bien, Tano? Y quizás que pueda armar un acuerdo económico que sea pagable en el tiempo. Esto que se firmó no se sostiene. Estas cuotas que tenemos que ir liquidando no hay forma de cumplirlas. Después uno también puede... Pero no hay, Tano, no hay una contradicción ahí, no en tu análisis, no, pero sí en la fuerza política. Porque primero, este acuerdo tiene un año. Segundo, este acuerdo fue promovido por el Frente de Todos y avalado además por los diputados del Frente de Todos, excepto algunas pequeñas excepciones de un sector que respondía a la cámpora o a un sector del kinerismo. Pero después, es más, fue votado por Carlos Heller, por Leandro Santoro, que son referentes progresistas a estrategia del espacio político. Y el propio Alberto Fernández plantea que el programa del fondo es su programa de gobierno, lo dijo públicamente varias veces. Dijo, esto no es el programa del fondo, este es mi programa de gobierno. Dijo públicamente que él no está enamorado del déficit fiscal, y plantea que en todas esas cuestiones el tema de la inflación tiene una raíz monetaria. Sí, por eso hoy le cuesta a Alberto ser una alternativa de gobierno para la etapa que viene, justamente porque se sigue reafirmando algo que a nosotros no nos está pudiendo resolver nuestra vida cotidiana. Y que en todo caso lo que estamos discutiendo es cómo hacemos para que deje de ser una torpeza este acuerdo, y que se pueda delinear un acuerdo que en todo caso sea pagable. Hoy no es pagable esto. ¿Y qué condiciones políticas se tienen que dar, Tano, para reformular el acuerdo? Porque, a ver, para enfrentarse al FMI tiene que tener una cohesión política de la cual este gobierno carece. Otra cuestión, Massa, que también le juntó los votos a Guzmán para la aprobación del acuerdo, ¿realmente está en contra del acuerdo o no? ¿Y es la persona indicada para eso? No, yo la verdad que a Massa no le dejaría cuidar ni siquiera... ¿Se cortó? Se nos fue el Tano, me parece, Dani. A ver, a ver, a ver, teníamos, justo estábamos hablando con... Se nos fue el Tano catalano, justo estaba hablando... Le llega una linda foto de la compañera Paulita Marusic, nuestra periodista en las calles, así la presentamos nosotros. Nuestra periodista en las calles, Paula Marusic, ahora ha hecho un carrerón televisivo, le da, está a tres estaciones de Mirta Legrán. Este, nada, digo por el carrerón que le espera por delante. Bueno, tenemos de vuelta el Tano, después cuento la foto que me mandó Paula. Tano, ¿estás ahí de vuelta? Sí, sí, estoy acá. ¿Justo se cortó cuando decías, yo a Massa no? No, que no le dejaría el cuidado de mis perritos, digo, la verdad que no, no es una persona a la que yo sienta confianza política. Pero pasa... Es un poco fuerte lo que acaba de decir, Tano, así como suena. Pero no lo digo... No, no. O sea, hay una situación en donde hay compañeros que están convencidos que quizás es la mejor interlocución que pueda haber, y yo no me siento respaldado en eso, y lo que me pasa es que todos los días veo como mi salario vale menos, y lo que veo es que se hacen esfuerzos desde economía para poder cumplir con el fondo, para cumplir con el campo, pero no para cumplir con los sectores populares. Entonces estamos atravesando un ajuste, estamos atravesando una situación crítica. El ministro no habla con los sectores populares, habla permanentemente con Washington. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Yo necesito a alguien que pueda hablar con nosotros, que nos pueda resolver los problemas genuinos acá, que nos permitan poder levantar la cabeza y avanzar. Entonces, lo cierto es que hay una ausencia de eso. Él concentra mucho poder, hizo una síntesis de varios ministerios en un solo ministerio, hay una parálisis del Estado, no hay guita, el hecho de que estén revisando plan por plan habla del nivel de crisis que tienen, vos vas a las cuentas de cualquier organismo público, están todos en rojo, economía no manda plata. Entonces, la verdad que no sé si tengo que decirles otra cosa que no sea esta, porque es lo que les puedo decir. Tano, no quiero dejar de preguntarte, ¿qué impresión te llevaste respecto de la candidatura de Cristina? Si es posible, si no es posible, si hay que buscar un plan B. Yo no voy a buscar un plan B. Yo voy a seguir insistiendo en este camino. Cristina no se va a ningún lado, lo que plantea es que una sola persona no puede resolver esto, que tiene que haber una planificación colectiva, y que sea quien sea quien asuma la etapa que viene, si no resolvemos el tema de la justicia, vamos a estar siempre atravesados por la misma situación. ¿Eso lo planteó ella o es una síntesis tuya? No, 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 esto lo plantea ella. Una sola persona hoy no resuelve absolutamente nada. Y por eso es importante la movilización de hoy, y por eso es importante, cuando nosotros hablamos de geopolítica ayer con ella, la análisis de cómo se van dando las desestabilizaciones en la región. Esto lo venimos hablando todos hace mucho tiempo, antes era el golpe de Estado clásico, en algunos países de Latinoamérica eso sucedió, en otros países es a través del lawfare, la utilización de la justicia. Hoy los jueces se van a capacitar a Estados Unidos, entonces toda la línea de trabajo que tiene la derecha sobre ese escenario es clarísima, por eso es importante trabajar por la proscripción, para que deje de estar proscripta, pero además para que también el resto de la sociedad tenga la posibilidad de que un poder no someta al otro y que esté garantizado el derecho a la vida. Parte de ese dispositivo de persecución judicial está hoy dentro del gobierno también, Tano. ¿Cómo, cómo, cómo? Parte de ese dispositivo de persecución judicial, lo que se conoce popularmente como lawfare, está dentro del gobierno también hoy. Ah, sí, bueno, claro. Dentro del propio frente de todos, no hay que ir a buscarlo afuera del gobierno. Hay muchos que estaban... No, Dani, es como muy cruel que el presidente diga que Cristina es inocente y lo único que haga es decir que Cristina es inocente. Si tu vicepresidente es inocente y la que la está atacando es el sistema judicial y jueces en particular, vos desde el ejecutivo tenés que tomar decisiones. Yo no sé cuáles son las que se pueden tomar. Bueno, él tomó decisiones, Tano. Tomó decisiones, puso a Marcela Lozardo, que orbitaba alrededor de... Fue asesora de Garabano, vinculaciones con Daniel Angelis, integrante de la mesa judicial. Él tomó una decisión. Bueno, es esto. Nosotros le seguimos diciendo que no alcanza y por eso estamos tensionando y por eso insistimos que la única manera de resolver esta situación es con Cristina, presidenta, y eso fue lo que ayer le llevamos a Cristina a la mesa de discusión. Además de la coyuntura, por unanimidad, todos los que estábamos ahí le planteamos la necesidad de que se ocupe ese lugar. Bueno, la última pregunta, no sé si no es la menos importante. ¿Cómo se llaman tus perritos? Me mando un mensaje más a Cristina, ahora tiene que pasar a buscarlos para pasear. No, no, que no venga, no se los voy a dar a cuidar. ¿Pero cómo se llaman? Morena y Kumpa, Morena y Kumpa. Morena y Kumpa. ¿Y qué tienen? ¿Hace cuántos de los tenés? 16 años y 15. Son los de viejitos. Son casi como tus hijos o tus nietos, ¿o no? Sí, 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 requiere mucho cuidado, por eso no se los daría a nadie. Pero mucho menos se los daría a Sergio. Bueno, un abrazo muy grande. Chao, chicos. Cuídate muy bien. Daniel Tano Catalano tiene un titulazo, así como quien dice Aguabá. Morena y Kumpa. Morena y Kumpa. Tenemos más, vamos a tener un testimonio más de la reunión de ayer. Atención, dos horas, Cristina, mucho ida y vuelta. Por la información que yo tengo, yo hablé con algunas personas, vos hablaste con más, creo. Jorge los conoce a todos, digamos, nombre, apellido y demás, de todos los dirigentes sindicales. Fue mencionado en un muy buen tono Sergio Massa. Primero que permanentemente Cristina se refiere a Sergio Massa como Sergio. Y con un tono de mucho, llamémoslo, de mucha cordialidad. Con Massa, digamos, no hubo por lo menos ningún gesto, por lo que me cuentan a mí, ninguna palabra de reprobación con Massa. Cosa que sí ocurrió con Alberto. Sí. Con Alberto hubo, lo mencionó poco, tengo entendido, y en algún momento hasta hubo un reproche, o no un reproche, ¿por qué no le van a decir esto a Alberto? Me dijeron exactamente. ¿Por qué no le van a decir esto a Alberto? Y también, ¿por qué no van a la CGT a plantear esto? ¿Por qué vienen y me lo dicen a mí? ¿No? Un poco la narrativa de Cristina de agarren el bastón de mariscal, ¿no? El famoso bastón de mariscal. Ahora, en términos electorales me dicen que se nombró un solo nombre, ¿no? Que hubo una sola persona que en términos electorales tuvo la mesa de discusión. Que ya sabemos que va a ser candidato. Y es Axel Kicillof. Sí, que va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ojo, ojo que la situación puede cambiar. ¿Y cuáles serían esos modelos en disputas al interior del Frente de Todos? Porque aquí estuvimos debatiendo un poquitito la discusión que hay, ¿no? Hablando más temprano con el Tano catalano, ¿no? En mis gatas, a Dilma y a Lula, tampoco se las dejó cuidar a Maza. Les voy a decir, no solamente el Tano a sus perros, sino que tampoco dejaría a mis dos gatas al cuidado de Maza. Lo escuché al Tano y tengo, bueno, una opinión muy, muy parecida. Dilma y Lula se llaman tus... Dilma y Lula se llaman las mías. Sí, está, está. ¿A Alberto se los dejas? No, pero yo creo que Alberto hoy, no, digamos, más allá de que todavía mantiene, digamos, está en sus perros. No es ni candidato a los cuidados. Yo no, yo creo que no, 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 entiendo que no va a ser candidato, digamos, ¿no? Creo que más allá de que todavía hay, digamos, estamos en un escenario muy abierto, entiendo que no es una posibilidad real. En cambio Maza sí creo que es una posibilidad real de que sea candidato, más allá de los problemas que estamos, que creo que varios no esperaban que pudiéramos sostener el nivel de inflación que tenemos, las enormes dificultades, no solamente ya vinculadas al crecimiento, sino que se han mantenido en la redistribución de la riqueza. Así que creo que, creo si vos me decís cuáles son las disputas que están en juego centralmente a nivel nacional, una es el Fondo Monetario Internacional, es el sostenimiento, ¿no?, de los acuerdos que se hicieron hace un año y pico en nuestro país. Si hay que discutir eso, si hay que debatirlo, o si tenemos que solamente cada tanto ir a mendigar, que nos, digamos, poder bajar lo acordado en materia de reserva. Entonces, sí, digamos, creo que hay algunos que entienden que hay que sostener la pauta. Eli, te escuchaba atentamente y comparto, pero acá tenemos una dificultad, que es este acuerdo con el Fondo fue promovido por el actual gobierno del Frente de Todos y aprobado en la Cámara de Diputados con la manito levantada de gran parte del bloque, ¿no? Sí. Y ahí no es el acuerdo de Macri, ya no es el acuerdo, ahora es el acuerdo de Alberto. Pero yo no tengo ninguna duda que eso tiene que ser objeto de disputa y yo creo que lo es, ¿eh? Digo, y creo que además lo tenemos que poder decir porque lo que hay que tener en claro es que los que estamos, los que integramos el Frente de Todos, tenemos posiciones muy distintas. Yo creo que parte de la disputa de quienes vamos hoy a siete años del 13 de abril, a quienes peleamos y vamos a las, digamos, a los plenarios de la militancia, es que lo que tenemos que debatir son estas cuestiones. Porque no todos levantaron la mano, porque efectivamente aquello que se dijo que, bueno, que este acuerdo no iba a joderle la vida a la gente, está claro a esta altura que sí le está jodiendo la vida a la gente. Entonces, hay que discutir eso, pero también hay que discutir si vamos a recuperar ciertos servicios públicos. Tenemos que discutir, además de las políticas de ingresos, que es lo que dicen la mayoría, qué política vamos a tener sobre nuestros recursos naturales, sobre el litio, digamos, como lo puede discutir México. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay hacia adentro de la coalición de gobierno y en todo caso de la coalición política al frente de todos los distintos posicionamientos. Entonces, lo cierto es que eso es para mí la correlación de fuerza de las que hoy tenemos que discutir. Lo tenemos que discutir hoy, que todavía no está cerrado el escenario de quienes van a ser candidatos o candidatas, y cuando muchos sostenemos que bancamos a Cristina, bancamos a Cristina, más allá de que Cristina después decida no ser, no es si Cristina decida no ser candidata, yo comparto un poco lo que ustedes estuvieron diciendo hoy, yo creo que ella ya dijo que no iba a ser, creo que, sin mencionarlo, mencionabas que Máximo también entendía, que es quien seguramente más la conoce, que no va a cambiar su opinión, pero más allá de si es Cristina o no es Cristina, no se termina ahí la disputa. Pero si no es Cristina, no es que nos haga lo mismo cualquiera. Y vos tenés algún candidato, alguna candidata, estamos hablando con Nelly Gómez Alcorta, el que hablaba es el Tano Catalano, que lo acabamos de hablar recién hace minutos, decía, yo a Massa no lo dejo que me cuide los perros. También es cierto que tiene dos perros de 15 y 16 años, que después aclaró que no se lo dejaba nadie, porque un poco para... Ah, no, yo la verdad que a los del frente de todos y de todas, yo les dejaría que me cuiden el terrenito y las gallinas. Si, a Alberto Fernández le dejás Sole que te cuide el terreno. No, yo le tendría que poner un tutor, le tendría que poner a alguien que lo acompañe. Yo a Dylan, a Dylan sí, ¿no? A Dylan le dejás que te cuide el terreno. ¿A quién? A Dylan. A Dylan, creo que no me va a comer las gallinas, Dylan, en cambio a Alberto por ahí deja la puerta abierta y se me estapan. Se te escapan las gallinas. Eso es lo que siento, eso es lo que yo siento. Y después pone un tuit. Pará, quiero decir algo, Daniel. Yo creo que Cristina, cuando en el 2019 lo elige Alberto, ella no se equivoca en la estrategia electoral. La estrategia electoral de Cristina Fernández de Kirchner logró el triunfo. El que se equivocó en llegar al poder es Alberto Fernández. Y lo que nos equivocamos nosotros, los militantes y los dirigentes, es de no haberle hecho los quilombos y las marchas y los reclamos que le tendríamos que haber hecho. Porque como lo había puesto Cristina, todos decíamos, ¿cómo vamos a ir a hacer eso? Es como enfrentarnos a Cristina. Lo había pedido el propio Alberto, salgan de la calle, dijo, ¿no? Sí, bueno, dijo, pero no nos escucha. Y salimos un montón de veces. Y estoy saliendo casi al mismo nivel de lo que salí en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Puedes decir que Alberto había que armarle quilombo, digamos? Hay que armar, sí, por supuesto. Y hay que armar quilombo en la CGT, y hay que armar quilombo en la parte de las empresas con los empresarios. Pero un quilombo bueno, ¿no? Positivo. Realmente volvernos a movilizar. Porque lo que está enfrente, lo que está a pasitos de la paso, valga la redundancia, es la destrucción del sistema productivo nacional, económico, educacional, laboral de nuestra patria. Porque es, como dice también Axel Kicillof, la derecha viene por nuestros derechos. Y entendamos lo que es así. Entendamos lo que si bien no estamos en el mejor de los mundos, que la inflación es terrible, que no se alinearon, como dijo Cristina, hace ya tres años lo dijo, que se alineen los precios, los salarios, las jubilaciones, las tarifas, y no se alinearon. Y también le dijo en su momento a Sergio Massa ese mismo día que iba a haber un crecimiento, porque Massa expuso que iba a haber un crecimiento en nuestro país económico, dijo que no se lo queden unos pocos. Volvemos a la historia de toda la vida de Argentina, y del mundo, ¿no? Pero de Argentina, la redistribución de la riqueza. ¿Quién se está llevando? ¿Quién se está llevando la producción? ¿Quién se está llevando los ingresos de los trabajadores? ¿Quién se está llevando este crecimiento económico? Que nuestro país, sin lugar a duda, está teniendo, pero que el trabajador y la trabajadora en el salario, en su bolsillo, no lo tiene. Soledad, ¿así fue el tono ayer, no? Sí, así fue el tono. Fue así. Y la verdad que... Me dijeron ahí que uno que se paró bastante de mano, me contaron, no sé si fue así o no fue así, fue Mario Paco Manrique. Digo, se paró de mano en el sentido de... Es intenso Manrique también. No, y además es un dirigente de gran estatura en el amplio sector. Es el secretario general del Junto desmata. No sé si no es el hoy, 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 el sindicato industrial más importante de la Argentina. Hoy. Bueno, pobre... Me dijeron que reclamó conducción. Dijo, hey, ¿dónde está la conducción? Sí, él reclamó. Sí, sí, yo creo que igual pregúntale a él, obviamente, qué quiera decirle a él de la conversación, pero la verdad que sí, porque fue un diálogo. No fue una exposición de Cristina hacia nosotros o de, viste, muchos dirigentes, se hace el acto político, viste, en la mesa. Por suerte no fue así, no había espacio para... No había espacio para que no sea otra cosa que la verdad y para improvisaciones. Es momento de tener todos el lugar que cada uno conforma dentro de este modelo político y que representamos, que es el peronismo, que es el kirchnerismo, y, obviamente, a nuestra conductora, lo que sí le pedimos es, bueno, más claridad en el sentido de nuestra lucha, ¿no? Por supuesto que la queremos a ella y por supuesto que también termina siendo un pedido egoísta. A ver... Y la verdad que termina también siendo hasta empobrecimiento de nuestro propio movimiento, porque si dependemos de una sola persona que realmente venga a podernos salvar o a solucionar, evidentemente no estamos haciendo nosotros la última pregunta. La última pregunta, estamos hablando con Soledad Alonso, que es diputada provincial, secretaria general de la Junta del Gremio de los Trabajadores y Trabajadoras del ANSES, que presenció ayer, participó de la reunión con Cristina Fernández, 25 de mayo, acto convocado por los trabajadores y las trabajadoras, donde Cristina probablemente, probablemente, la información que nosotros tenemos, va a ser la oradora o la oradora principal. Absolutamente. No, ¿qué es? Sí, así va a ser, como te enteraste tan rápido, no sabía. Sí, bueno, lo tengo acá a Jorge Duarte, el número uno, olvidate, Jorge dice. Le choré la data a Jorge. Bueno, sí, así es lo que queremos, es lo que le presentamos también, y es a los 20 años de haber asumido... ¿Locación? ¿Qué locación? Si tenés que proponer en la reunión, che, ¿dónde lo hacemos? 9 de julio, avenida de mayo, el estadio de ferro... La verdad es que la 9 de julio sería muy lindo. Eh, está muy bien. Sería muy lindo. ¿Se habló de locación? ¿Se habló del lugar? ¿No? Sí, sí, se habló de la 9 de julio. ¡Ah! Mirá la lata que te saqué. Bueno, ya está, no te saco mano, te mando un beso grande. Pero después de ahí a que sea, no decido. No, ya sé que no decís vos, es una decisión... Pero sí, se habló de la 9 de julio, y la verdad que es una fecha tan reivindicativa para los argentinos y las argentinas, en los 20 años de la llegada de Néstor a la Casa Rosada, que la verdad y cómo nos cambió la vida, que bueno, creo que va a ser un acto maravilloso y creo que va a ser multitudinario. Estoy segura que va a ser multitudinario. Y ahí es lo que esperamos, es realmente, como el famoso 18 de mayo del 2019, Cristina nos presentó su estrategia electoral, que el 25 de mayo del 2003 haga lo propio. Te mandamos un beso muy grande, eh. Dale, un beso a ustedes y a los compañeros de Secaf y de Campana. Vamos, vamos, bueno. Dale, Soledad, un beso a ustedes. Besos. Soledad Alonso, diputada. Me gusta, eh. La banco mucho, la banco mucho.